El casamento nosotros estuvimos visitando el instituto y la verdad que es lo que él dice la formación es se anota 14.000 aspirantes de los cuales después quedan 600 pasando por un filtro muy importante y quedan los mejores y yo vi ahí el instituto como los tienen están de lunes a viernes internados prácticamente y desde las 6 de la mañana que los levantan hasta las 10 de la noche están permanentemente destruyéndose ese es el policía que queremos para la Argentina hacer policía que queremos para la provincia de Buenos Aires y para la ANUS eso comparándolo con lo que se está haciendo ahora en la provincia sobre todo en la ANUS una instrucción de 6 meses dado por la UNLA en la forma teórica y en las prácticas no sé dónde hay una diferencia enorme hay una diferencia como la hay en educación como la hay en salud como la hay en todos en todos los aspectos la verdad que la diferencia que marcó Mauricio Magri con el resto es fundamental y esperemos que el vecino de la ANUS el vecino de la provincia el vecino el habitante de la República Argentina entienda todo esto que nosotros ya no decimos un proyecto irrealizable nosotros lo estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires y yo como vecino de la ANUS como representante de los vecinos como concejal me siento la verdad indignado y con mucha bronca porque con poco se puede hacer con sentido común con destinar los recursos donde tienen que ir no malgastar en obras en obras que después no hay inexplicaciones no ser claro en los gastos ahí habló bien cómo se puede evitar la corrupción la policía metropolitana no compra los elementos me dirá que sencillo y que práctico fue al decirlo yo empecé volví a la política porque me preocupaba mucho la situación que tenemos en la ANUS de inseguridad primero estuve fogoneando las marchas de inseguridad y vi la necesidad que tenía la gente de hacer algo por la seguridad que no tenemos Valentina Alsina será el barrio que yo estoy el que quiero pero está terrible la cantidad de gente que hay se habla de los muertos no se habla de la gente que le pegan un tiro y sobrevive al ataque de la gente que le entran a la casa bueno, vivimos en un estado de miedo constante la gente le da miedo salir a hacer los mandados después de que oscurece mi hijo vuelve con la camioneta y la deja en la calle más vale que la roben pero que no me entren a casa me parece muy importante que la gente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad se haya podido molestar a venir a hablarle a los vecinos para que la gente que se quede tranquila de que hay posibilidad de un cambio de que si se quiere trabajar se puede trabajar y las cosas se pueden cambiar soy una convencida de que el cambio es posible en seguridad también lo escuché hace muy poco a Montenegro y hoy escuchar la Horacio es la continuidad de lo mismo si partimos de jueces y de fiscales serios que van a hacer las cosas bien es posible lograr un cambio y que la situación esta cambie pero es una situación que se tiene que atacar de fondo de que los jueces los fiscales se sientan seguros para actuar como tienen que actuar que la policía se sienta segura de que si va a detener a un delincuente el delincuente va a quedar detenido y no va a salir a las pocas horas y a lo mejor toma revancha contra la misma policía así que bueno me parece espectacular que se le pueda venir a dar tranquilidad a la gente